Para poder configurar el error de porcentaje de semilla y fertilizante, vamos a mantener presionada la tecla de semilla y fertilizante y luego encender el monitor. Cuando los leds que están a la par de estas teclas comiencen a parpadear en color verde, soltamos las teclas. En la pantalla superior, el led número 1 de semilla está encendido. Debajo vamos a observar los leds número 1 al número 10 de fertilizante encendidos. Oprimiendo la tecla de semilla o fertilizante, vamos a pasar de una opción a otra. Para seleccionar una opción y configurar el porcentaje, presionamos en simultáneo las teclas de fertilizante y semilla para poder ingresar. Vamos a observar que el led de la opción que acabamos de seleccionar va a comenzar a parpadear de color rojo o verde. El led número 1 de semilla encendido representa que está seleccionada la opción de semilla. Los leds de fertilizante del 1 al 10 encendido representan el 100% de efectividad. Al pulsar la tecla de fertilizante, vamos a apagar los leds. Cada led que apagamos representa un 10% de error. Vamos a presionar la tecla de fertilizante. Podemos observar que se apagó el led número 10. Si seguimos presionando, vamos a ir apagando los distintos leds. Presionando la tecla de semilla, vamos a encender de a uno estos leds. En resumen, los leds encendidos representan la efectividad, los leds que están apagados, el porcentaje de error. Vamos a configurarlo al error de porcentaje de semilla en un 40% de error y un 60% de efectividad. Para guardar la configuración, presionamos en simultáneo la tecla de semilla y fertilizante. Podemos observar que el led que está a la par dejó de parpadear en color rojo y verde y se volvió a encender en verde. Vamos a presionar la tecla de semilla o fertilizante para cambiar la opción. Ahora podemos ver en la pantalla superior que está encendido el led número 2 de semilla. Este representa la opción de fertilizante. Para poder acceder a configurar el porcentaje de error, vamos a presionar en simultáneo la tecla de semilla y fertilizante. Nuevamente, nos vamos a dar cuenta que el led comenzó a parpadear en color rojo y verde de la opción seleccionada, en este caso el de fertilizante. Presionando la tecla de fertilizante, vamos a apagar los leds. Presionando la tecla de semilla, vamos a encenderlos. Vamos a configurar el error de porcentaje en un 40% y la efectividad en un 60%. Para confirmar la calibración, presionamos en simultáneo la tecla de semilla y fertilizante. Ahora podemos ver que la opción de fertilizante quedó configurada en un 40% de error y la opción de semilla también quedó configurada en un 40% de error. Para salir de este menú, mantenemos presionada la tecla de semilla y fertilizante hasta que se apaguen los leds. Vamos a observar que el monitor va a empezar a hacer una redetección y una vez que realizamos estos pasos, hemos podido calibrar el error de porcentaje.